Eskuma ahora Por delic Pelico, ¿eh? Mite el laguntza del arco ahí también, ¿eh? El du garra, kaitor, eskerreona, te eskuma ahora, tal delic Mucha caña, chaval Sí, 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 hay una saliva ¡Venga Aitor, ahora estoy mejor! ¡Vamos, hostia! Aitor, te voy a colgar la goma, intenta no asustarte porque estás pesando Bueno, agárrate fuerte Agárrate bien, en cambio, a las manos, coloca las alturas de pescadera que fuera para esto Aitor, que eres valiente Aquí, amigos y amigas Aquí, Aitor mismo Muy rabiado Y te tomamos aquí la vertical Sonríe, sonríe, que se te vean los pies sonrientes Todo está equivocado, ¿eh? Confía en chas, lucha horreada, ¿eh? ¿Resta, Aitor? ¡Vamos! ¡Yu! ¡Pi, batayas Espor! ¡O aguas! ¡Yu! ¡Pi, batayas Espor! ¡Ouu! ¡Ooooh! ¡Ostiazza! ¡Ostiazza! ¡Ostiaz! ¡Pérate, espudo! ¡Ostiaz! ¡Líberate del jefe! ¡Ostiaz! ¡Esta es Luis Aburreo, eh! ¿No es la Itor? ¡Vamos! ¡Yu! 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 ¡Va el Aitor! ¡Woooooo! ¡Woooooo! ¡No se puede tirar! ¡Woooooo! 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 ¡Hostiaaa! ¡Mérate el muro! ¡Woooooo! ¡El jefe! ¡Liberate del jefe! ¡Woo! ¡Va el Aitor! ¡Liberate del jefe! ¡Saluda! ¡Woooooo! ¡Woo! 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 Mírate al ombligo, Véctor, a ver, ahí bien, saluda para arriba, apay, 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 ¿qué tal ha ido? Cuando me he subido el primero que me he puesto así, digo, guau, 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 me voy a echarle. Muy bien, muy bien. Impresiona, ¿no?, cuando te subes ahí. Sí. La grandilla impresiona. Lo que más me ha hecho ha sido el bote ese, cuando he subido para arriba. Me tiembla todo. Estoy temblando. A ver, esto es las chancletas. ¿Cómo le quito el casco? Ahora te quito yo, ¿vale? Vale, vale, vale. A ver. ¡Lotura guinda! Con unas palabras, ¿qué te ha parecido? Puta madre. Muy bien, puta madre. ¿Qué te ha parecido?